Hola, que tal mi gente, mis amigos parranderos regados por el mundo entero, les saluda el cartelú con alegría y actitud, hay canelo, que mi Dios me lo bendiga, mi gente bonita y carteluita, por aquí estamos para presentarles un proyecto bien carteluito y comentarles como ustedes ya saben muchachos, yo soy un personaje muy dinámico de charachero, alegre y parrandero y que canto de todo un poquito y hasta me queda bonito, entonces quiero comentarles y un proyecto que tengo, como quien dice, mejor dicho, un talento que Dios me dio y que por pena y por miedo he estado ocultando hace mucho rato y uno no sabe donde está la suerte de Junior, por eso que toca como que buscar por aquí o buscar por allá, pero con una sola meta que es la música, ser un tipo muy famoso pero muy humilde y bondadoso con lo que yo quiero tener es para darle a lo que no tiene y ustedes saben que es así, entonces en el 2015 ganaré una canción y me gustó muchísimo pero por miedo y por pena al que dirán al bla 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 bla, yo no eché ese proyecto para adelante mi gente, entonces ahorita quiero comentarles que creo que estoy en todo el derecho para yo hacer lo que a mi se me da la gana porque yo soy el que necesito la lana, necesito darle una casita a mi mamá, ayudar a mis panas y echar para adelante familia, y ver mis sueños cumplidos que están en la música, así que muchachos aparte de cantar música llanera, sabrosa y quita flojera, yo también canto reggaeton muchachos y esto es para demostrar que el llano tiene talento y que los llaneros podemos hacer lo que nos de la gana, no simplemente para que no nos vean más así como pobre, como muchachos a perder, como los arreborcaditos, no señores, el llanero también tiene talento y tiene que demostrarlo como es, lo que pasa es que a veces somos muy penosos y muy miedosos y no echamos para adelante como tiene que ser, entonces yo quiero pedirles el apoyo, quiero demostrarles al mundo que los reggaetoneros no simplemente salen de Medellín o de Puerto Rico, también el llano va a tener un reggaetonero pero una vaina carteluita que le late seguro en la cueva el mejor reggaetonero, así que yo quiero ser ese reggaetonero llanero que lo apoyen todos esos llaneros que les gusta, que son dinámicos, que son alegres, que no andan con ese bla bla, que a mi me gusta esto, que el otro no, no, porque la vida hay que disfrutarla porque es una sola y el que no la cosa ha habido, muerto va a pelar, no la digo, ustedes la saben, entonces quiero decirles que cuenten conmigo porque les traigo música, carteluita a pesar de los pesares y cuento con ustedes porque vamos a llevar el joropo donde no lo han conocido, donde no lo han llevado y le quito al llano prestado el nombre de las alfargatas porque vamos a ir pa'lante, así que cuenten conmigo y yo cuento con ustedes, que Dios me lo bendiga, venimos pronto con música buena y carteluita y en reggaeton papá, ay papayito pa' ver a las nenas, pero pa'lante, pa' allá, así que Dios me lo bendiga, nos vemos por las redes, gracias por el apoyo que me han dado hasta ahora, los espero para que continuemos por este camino también, ojo, no me retiro del joropo jamás y nunca porque yo tengo mi estilo, tengo mi esencia y vengo de allá y yo no me olvido de donde vengo, así que ahora que voy a cantar joropo, pero también voy a cantar otras vainas porque vamos a romperla, a sacarla del estadio y pa'lante que vamos, Dios me lo bendiga, ay candelo